Y se renueva el programa Precios Cuidados, un programa muy efectivo, en este caso Raúl viene con algunos aumentos. Exactamente, aumento promedio de los valores, recordemos, se renueva por 3 meses, decías, el aumento promedio es del 5%, es decir, dentro de los ritmos de inflación que traemos es una buena noticia, podríamos decir. Un programa que hasta ahora está dando resultados, hubo un informe de la Secretaría de Comercio Interior sobre el cumplimiento del programa, son bastante saludables los resultados que está teniendo, un 80% del cumplimiento en cuanto a la presencia de los productos en góndola, un 99% de cumplimiento con respecto a los precios y la señalética, es decir, hacer la referencia donde están los productos de Precios Cuidados. Exacto, que los productos estén bien señalizados. Exacto, algunas novedades, se incorporan 32 artículos del rubro lácteo, es decir, que ya había unos 60 artículos o poco más. Es interesante porque sirve como referencia también, uno más o menos puede, con la disparidad de precios que hay de un barrio a otro. Bueno, fíjate, yo estaba viendo en particular el tema de la leche, hay una marca que es casi, creo que es exclusiva de Precios Cuidados, La Armonía. Sí. Es 20 pesos más barata que la... Es una cooperativa, es una cooperativa. Ahora creo que es cooperativa, es una marca que cambió varias meses de mano. Es 20 pesos más barata de la leche más conocida. Sí, la clásica, la que están todas las góndolas. Y es el producto de mayor venta dentro de Precios Cuidados. Mira, es mucha diferencia. 6 millones de litros por mes, el cálculo que hacía la Secretaría de Comercio, esto significa 120 millones de pesos de ahorro para quienes consumen esta leche en lugar de la otra más tradicional, la más vendida. También en el caso de harina se ve esto un hecho notable de la diferencia de precio y cómo también eso funcionó medio como ancla para el resto de las harinas. Exacto. Para que no hubiera aumentos excesivos. ¿Tiene un plazo, Raúl, la extensión o se renueva y está vigente? ¿El Precios Cuidados es el del programa? Sí. Tres meses. Bien, por tres meses. Estos son los precios que van a estar durante tres meses. Exactamente. Y recordemos, son 54 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas a nivel nacional, 2.800 bocas. El otro dato interesante, por lo menos yo no lo tenía, es que a esta altura más del 10% de las vendas en supermercados corresponden a productos de Precios Cuidados. Ah, es un montón. Efectivamente. Bien. No solo es un precio de referencia, sino que es una cantidad de rubros buscado por el consumidor.